Doctor Nato, buenas tardes. También está por ahí Mateo de Acosta, Manuel, como le va a dar, qué gusto. No le escucho. Ah, está sin el micrófono. Hola, hola, buenas tardes, doctor Lely. Manuel, qué gusto. Gracias. Listo. Mateo de Acosta. Mateo, qué gusto verte. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los comidas, embajadora. Buenas tardes. Manuel, ¿cómo estás? Todo bien, Mateo. Un placer verte. Bueno, me alegro. Buenas tardes. Yo me estoy escuchando. Listo. Cuando estamos, no sé si estamos transmitiendo ya en Facebook, no sé si ya estamos listos. Estamos, estamos ya en vivo, Michelle. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el problema técnico que tenemos a la hora prevista, pero estamos aquí para presentar este evento de la serie ¿Qué pasa en el mundo? Gracias a todos por su presencia aquí en la idea del evento de este panel es justamente entender cuál es la razón, el motivo por el cual, los factores por los cuales se puede atribuir los resultados que han obtenido los gobiernos de Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Uruguay en la gestión de la pandemia del COVID-19. ¿Qué medidas tomaron los gobiernos para controlar la pandemia? Y en todos los casos, si las medidas tomadas se refieren a una serie de políticas públicas existentes o se refieren sobre todo a medidas ya más determinadas para el caso de COVID-19. Esas han sido un poco las preguntas en torno a lo que habíamos planteado en un principio con la querida embajadora de Costa Rica, Nuria Solís, aquí presente. Estructurar un evento en el que en primera instancia iba dirigido a Costa Rica. En el Centro Andino de Ciudad de Sistema de Salares consideramos que era importante que también se vieran experiencias de Sudamérica exitosas. Investigamos justamente qué países habían tenido éxito en torno a la gestión de este tema y pudimos constatar que tanto el Paraguay como el Uruguay habían logrado una gestión muy exitosa en lo que se refiere a controlar la expansión del virus dentro de su población. En el caso de Uruguay, por ejemplo, nos llamó mucho la atención que en notas de prensa y en diferentes medios, en diferentes fuentes, se señalaba justamente que habían logrado tener una muy baja incidencia por factores como en primera instancia el control que había tenido la gente sobre sus propias limitaciones sobre sus propias limitaciones de salida, de autocontrol, de poder establecer parámetros que impidan que haya un contacto extremo entre la población y de esa forma y de esa forma y de esa forma evitar que la pandemia se expanda, es decir, las personas tuvieron un rol importante en la gestión de la pandemia en razón de su propia disciplina y también considerando que los vecinos no impactaron en el estado del manejo que tuvo Uruguay, lograron cerrar las fronteras a tiempo, hacer un país pequeño, tener un mayor control y además la propia disciplina de las personas. En el caso de Paraguay nos llamó también mucho la atención el hecho de que el gobierno actuó de una forma muy rápida para tomar medidas y de esa forma poder confrontar de una forma rápida también será el cierre fronteras, poder confrontar al virus, imponiendo también medidas en un momento dado que también lograron que la población tenga control, pero con una mayor gestión del gobierno. Costa Rica es un caso fuera de lo común, es decir, definitivamente en el caso de Costa Rica ellos lograron establecer realmente unos parámetros a través de unas políticas públicas, gestionadas con los mecanismos de salud, con los mecanismos políticos, de forma que la población realmente estuvo en todo momento también muy vinculada entre sí para evitar la propagación del virus y lograr justamente seguir las indicaciones del estado, del gobierno, una población bastante disciplinada, un gobierno muy estructurado, muy institucionalizado, que permitió justamente que este problema no se expanda. Estas son las razones que nosotros hemos leído y hemos visto y hemos analizado en función de la información a la que hemos tenido acceso. Ahora, la idea de este panel, justamente en una reunión que tuvimos con la embajadora de Costa Rica y su equipo, era establecer y determinar cómo ya los actores dentro de los estados han logrados han logrado establecer estas políticas o han logrado que la población se vincule con los mecanismos de forma que tenga una conciencia de que el problema de la pandemia es un problema de todos y genera mecanismos de control. El objetivo es justamente entender cómo se han implementado y qué medidas o impacto han tenido y qué pasos van a dar tal vez en el futuro en torno a este problema global. Sin más, quiero agradecer la presencia de la embajadora Nuris Solís Mata, embajadora de Costa Rica en el Ecuador, del consejero Manuel Tornato, en representación de la embajada de Paraguay, disculpamos al embajador José Borostiaga Peña, quien nos avisó que tenía una reunión con el canciller esta misma tarde, entonces, por esa razón, no iba a poder participar. Y también de nuestro querido amigo, viejo amigo también de la Andina, que estuvo en el curso de la AMC hace tiempo atrás y que digamos que su alma mater, Mateo da Costa, quien es encargado de negocios de la embajada de Uruguay en el Ecuador. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar esta tarde con nosotros, y gracias justamente por permitirnos entender y conocer desde un punto de vista diplomático, político, las razones que han permitido a estos países establecer unas estrategias exitosas en el manejo y en el control del COVID-19. Quiero dar la palabra en primera instancia a la embajadora Nuris Solís Mata, con una cordial bienvenida, para que, por favor, en un lapso de tiempo, de alrededor de 15 o 20 minutos, nos explique y nos cuente la experiencia costarricense en lo que se refiere a esta estrategia implementada para combatir la pandemia global. Bienvenida, embajadora, y le doy la palabra. Bienvenida. A la Universidad Andina, Simón Bolívar, en la persona de Don Michel Levy, Coral, jefe del Centro Andino de Estudios Internacionales. Agradecerle a los que comparten esta mesa, el excelentísimo señor embajador de Paraguay, Don José Gorostiaga, que lo representa, Don Manuel Tomato Frutos, y el excelentísimo señor encargado de negocios del Uruguay, Don Mateo de Acosta. Y, por supuesto, agradecerle a todas las personas que han sacado el tiempo para ver este foro, a los estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar, al cuerpo diplomático, a los representantes de organismos internacionales y público en general. Quisiera, pasemos la presentación. Quisiera iniciar con un mensaje que dio nuestro presidente de la República, Don Carlos Alvarado Quesada, con motivo de la participación en una videoconferencia de América Latina y el Caribe. Dijo, la COVID-19 también nos recuerda que sigue presente la amenaza del cambio climático y que por ello debemos persistir en nuestra tarea nacional y global para la descarbonización. Nos encaminamos a un nuevo mundo y a una nueva normalidad, donde la sostenibilidad, las soluciones basadas en la naturaleza, la inclusión y el cuido mutuo, debe ser la norma de convivencia. Y también en ese mismo foro, nuestro ministro de Relaciones Internacionales, Don Rodolfo Solano Quirós, expuso dos ideas fundamentales. Una es que el sistema social solidario y universal que cuenta Costa Rica es clave para atender una pandemia que llegó sin aviso previo y que la salud no es negociable, ni siquiera en escenarios no pandémicos. Y el otro punto clave es que la investigación científica es el elemento, es un elemento de seguridad nacional. Cierro comillas. Costa Rica precisamente ha tomado decisiones históricas como la eliminación del ejército en 1948 y dedicar ese presupuesto a salud y educación. En educación invierte el 8% del Producto Interno Bruto y en salud entre el 6 y el 8%, según un informe del Ministerio de Salud dado el 26 de febrero del 2019. Estas decisiones, aunado a que en 1941, por ley de la República de Costa Rica, se crió la caja costarricense de seguro social que cubre a más del 95% de la población las diferentes modalidades con el pago solidario, por ejemplo, que paga más el que más gana y las personas que demuestran que tienen dificultades económicas para pagar, pues existe un tipo de seguro por el Estado que también entonces se asegura. Y cada asegurador titular puede asegurar a su esposa, a los hijos, a los hermanos, a las parejas del mismo sexo, inclusive antes de que se aprobara la ley del matrimonio igualitario. A raíz de la COVID-19, se ha conformado un equipo de trabajo liderado por el señor presidente, especialmente el ministro, don Daniel Salas Peraza, que es un médico especialista en salud pública, también lo integra el director de la caja de seguro social, don Román Macaya, con un doctorado en bioquímica y maestría en gestión del sistema de salud, y otros especialistas en epidemiología que ha sido garantía del buen manejo de la crisis. Bueno, podemos pasarla. Se ha creado dentro de las medidas del ámbito interno un nuevo hospital especializado que he denominado SEACO, que es un centro especializado de atención a pacientes COVID para atender 88 pacientes de manera simultánea, con un equipo de tecnología de primera y dotado de hasta 1.350 funcionarios especialistas, y se le agregan 48 espacios más en igualdad de condiciones aportado por el Instituto Nacional de Seguros. Se ha mantenido también informada, esto es muy importante decirlo, que se ha mantenido informada la población en tiempo real con conferencias de prensa diarias, incluyendo fines de semana y feriados con la información actualizada de contagiados del día, de acumulados, recuperados, en aislamiento y también en la cantidad de muertes. Y les hablaba, lo que está al lado derecho mío, la otra gran área que es la ciencia, la innovación y la tecnología, y decirles que Costa Rica ha invertido en educación, además de la malla curricular en las materias básicas, los programas educativos mantienen una trazabilidad en temas como cooperativismo, derechos humanos, ambiente, arte. y como ejemplo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son esas siglas que están ahí, mi CIT, ha liderado desde 1987, en coordinado con el Ministerio de Educación Pública, un programa que se llama Feria Científica Tecnológica, y esto hace que los niños desde la edad escolar, primaria y secundaria, presenten proyectos con toda la rigurosidad y aplicación del método científico. Sin duda alguna, esta formación hace que el ADN de la persona lleve la cultura de investigar y crear conocimiento nuevo. Y no es por casualidad que las universidades públicas desde su creación han tenido claro la misión de servir a la sociedad criando conocimiento científico. Es así como la Universidad de Costa Rica funda, junto con el Ministerio de Salubridad, que así se llamaba en ese entonces, el 13 de abril de 1970, un instituto que se llama Clodomiro Picado. Este instituto ha trabajado en lo que es la parte de investigación y descubrimientos científicos que aportan a la salud, al bienestar de la población. Y precisamente el 28 de julio, el presidente de la CAJA, don Román Macaya, junto con el rector de la Universidad de Costa Rica, don Carlos Araya, y el científico de Clodomiro Picado, don Alberto Árape, dieran el anuncio de que las pruebas contra el COVID a base de plasma de quino de caballos han dado resultados muy positivos. Estos trabajos de investigación, creación y prueba de plasma de caballo hiperinmunizados a base de proteínas virales para combatir el virus del SARS-CoV-2, han dado resultados muy positivos. Hasta más de 100 veces, dice el señor Macaya, es mejor que el plasma de convalesciente. Y es así que revelan, así lo revelan las pruebas que ya se hicieron en la Universidad de George Mason en Estados Unidos, con quienes mantienen convenios para, de trabajo de investigación. Estos anticuerpos podrían impedir que la enfermedad regrese a los pacientes COVID-19, que a su vez facilitaría la recuperación pronta de las personas y así tener oportunidad de atender a más. Aclara que no es una vacuna, sino que es para ayudar a bajar la carga viral y para que se recuperen rápido. No es de las personas. Bueno, y otras estrategias que está haciendo Costa Rica también, podríamos pasar la siguiente lámina, en donde hay otras iniciativas de la Universidad de Costa Rica, bueno, que ya lo estábamos hablando, lo del plasma, también lo del plasma convalesciente, que es junto con la Caja de Seguro Social, se está aplicando, que eso también sí se aplica en otros países. Y, bueno, tienen ya un prototipo de ventilador a muy bajo costo que rondaría los 4,500 dólares, mientras que los ventiladores que se consiguen en el exterior tienen costos de 40,000 y 30,000 dólares o más. También ya tienen la confección de los hisopos para los faríngeos para las pruebas COVID. También otra institución pública universitaria, el Instituto Tecnológico, ha trabajado en un ventilador mecánico de accionamiento neumático, también con la elaboración de mascarillas en el 95. Y una cápsula que hace, y que se está usando ya, que hace más segura la intubación de los pacientes. Estas y otras iniciativas hacen que Costa Rica vaya, para decirlo de alguna manera, a la vanguardia, o que esté buscando como auto abastecerse de todo este tipo de insumos. Podemos pasar la siguiente lámina. Bueno, y dentro de las medidas en el ámbito interno, en la parte de los trabajadores y el sector económico, ha establecido varias iniciativas. Una es como el bono proteger para subsidiar a las personas que se han quedado sin trabajo de manera parcial o sin empleo al 100%. Y, bueno, si primero se planteó para tres meses y ahora ya se extendió otro periodo similar. Plataformas tecnológicas gratuitas para el teletrabajo de funcionarios públicos. Esto es por medio del ICE, que es un instituto costarricense de electricidad, que es público. Podríamos pasar la página también. Programas para el adulto mayor, que se ha creado una línea gratuita para darle seguimiento a las enfermedades y también dotarlos de las medicinas que se las llevan a las casas. Y, por supuesto, que con un factor de sensibilización, con los niños lo mismo y los jóvenes. CONAPE es una Comisión Nacional de Préstamos que también han facilitado, han bajado el porcentaje de interés que cobran. Y con la alimentación se les está mandando a las casas un kit de alimentos suficientes para que sean atendidos los niños ahí en los diferentes periodos, que esta alimentación se daba en las escuelas y en los colegios, pero entonces ahora se manda a las casas. Y también se ha procurado de tener una navegación en internet, en las instituciones públicas y en los centros educativos. El PANI, que es el Patronato Nacional de la Infancia, también está en alerta y con programas también en protección de los niños. Los CENCINAI, que son unas instituciones también que acogen a los niños, se les está enviando los alimentos a las casas. También hay otro programa que se llama Red de Cuido, que es las madres que van a dejar a los niños para ir a sus trabajos. Bueno, esta red se mantiene activa. Podemos pasar a la siguiente. También tenemos ya las personas con discapacidad, el CONAPTIS, ¿verdad? Y es muy importante esa P porque resalta que es la persona, se ve como persona. También tienen diferentes programas de atención las mujeres. Por otro lado, con el INAMO, que es el Instituto Nacional de la Mujer, con subsidios y protocolos reforzados. Por otro lado, lo que es el tema de la vivienda y asentamientos humanos. Se llama Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Podríamos pasar a la siguiente. Y todas las instituciones trabajando armoniosamente. La Junta de Protección Social es la institución que vende la lotería. Pues entonces les está dando subsidio a los vendedores y también se les aprobó la posibilidad de que puedan aumentar los recursos porque esta institución financia a instituciones de apoyo de niños, de personas de la calle. Entonces colaboran con ese es el objetivo de esa institución. El IMAS también, que es un instituto que se llama Mixto de Ayuda Social, que también ayuda con subsidios. Y también tienen un programa junto con la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud para atender en estos momentos de pandemia a las personas en condición de calle. Podríamos pasar a la siguiente porque creo que ya... Para ir un poquito más rápido. También la población indígena está siendo atendida en donde se estableció una serie de pasos y sobre todo para la adecuada comunicación con mensajes en sus propias lenguas y unos equipos básicos de trabajo con expertos de salud para darles ya las explicaciones. Y por supuesto que la atención médica en el hogar. Pasemos. Bueno, y no puedo dejar de mencionar lo importante que ha sido la gestión que ha hecho el presidente de la República con el repositario de derechos del COVID, esto es en la Organización Mundial de la Salud, para que los conocimientos que se den en todo el mundo sean depositados ahí para el uso de toda la población. De hecho, que los descubrimientos que ya está haciendo Costa Rica, ahí los pueden encontrar en esta organización. ya podemos pasar a la siguiente porque ya para llegar a algunas conclusiones con respecto a las cuatro preguntas y ya como para rematar un poquito más que la primera pregunta que nos están haciendo es que ¿cuáles son los factores que pueden atribuir los resultados obtenidos por parte del gobierno en la gestión de la pandemia del COVID? Bueno, primero aclarar que el día de hoy, digamos, o al 28 de julio fue que hice como el corte, hay 16.344 casos con 125 muertes. Esto da, con muertes lamentables, ¿verdad? Da un promedio de 0.8% con una población de 5 millones. La letalidad por cada millón de habitantes es de 25.0 con una tasa de recuperación del 24%, que equivale a un 19.7%. Y bueno, ese día se dieron 10 fallecidos, que bueno, se está en estudio ahí de que posiblemente ya estemos en la segunda ola, y que sí ha venido con mucho más fuerza que en la primera, que fueron casos muy, muy, muy escasos los que más bien tenía Costa Rica. Y sí, en el caso de Costa Rica, yo sí le atribuyo a que todas estas, y sobre todo el porcentaje de fallecimientos, se deba a que Costa Rica tiene un sistema de salud robusto, que cubre más, como lo decía, más del 95%, y que en esta época de pandemia se atiende al 100% de las personas, sean extranjeros o nacionales, que tengan que ver con la enfermedad del COVID. El país que invierte en el 8% del PIB en educación, pues yo considero que es una educación, una población educada, en valores democráticos, respetuosos de los derechos humanos, de acatamiento voluntario a las disposiciones del Ministerio de Salud como ente rector, son garantías de apoyo solidario para enfrentar esta crisis. El aporte a la innovación es muy importante porque crear conocimiento e instrumentos que apoyen la parte de dispositivos médicos, atención médica con descubrimientos nuevos es muy importante y, bueno, Costa Rica tiene, para ya enmarcarles un poquito esto, es uno de los principales exportadores de productos y dispositivos médicos y precisamente son dispositivos nuevos creados precisamente en Costa Rica, podríamos pasar la diapositiva. Y, bueno, no nos vamos a detener mucho en las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar las crisis, porque son medidas que todos los demás países las han adoptado, las cuarentenas, la idea de que se quede en casa, el teletrabajo, la, bueno, restricción circular, porque en Costa Rica no podemos hablar de toque de queda, es un país que no tiene contemplado, serían en casos extremisísimos que se podría dar un toque de queda porque la legislación no lo contempla, el cierre de comercio, la suspensión del curso electivo, el distanciamiento social, el lavado de manos, todas las demás indicaciones, el uso de tapabocas, la limpieza, la desinfección en las superficies y contactos frecuentes. Y pasamos a, bueno, todavía hay otras medidas más, pásenme en esa página y la siguiente. Gracias. Sí, esto es el testeo, los rastreos de los casos y sobre todo lo más importante es que se fomenta la investigación, el desarrollo de soluciones nuevas para tratamientos, como ya lo decía, los tratamientos a partir del plasma, también el diseño y desarrollo de equipos, que esa parte es muy importante y por supuesto que el recurso humano capacitado y los materiales. Y pasamos a la última pregunta que está dentro de las que dice si estas medidas tomadas se refieren a una serie de políticas públicas existentes. Pasemos a la página. Sí, con toda seguridad les digo que, bueno, primero que ningún país estaba preparado para atender y enfrentar una pandemia de esta magnitud y con el nivel altamente contagioso. Y tampoco ningún país puede tener la seguridad de que se sienta seguro y de ya haber superado los brotes y los rebrotes que puedan surgir. Es definitivo que las políticas públicas marcan la diferencia en los niveles de éxito para enfrentar la pandemia en donde está de por medio la vida de las personas, la salud y la educación. Repito nuevamente, la innovación, la tecnología, hacen de un país su mayor riqueza y las políticas públicas impactan en un país, bueno, de 20 a 30 años, no es que se inventan hoy y ya mañana se tienen los resultados. Y esta, por supuesto que el acompañamiento en la modificación de las leyes y la creación de programas especiales contribuye bastante al trabajo y favorecen el manejo de la crisis a corto plazo, pero sí las políticas públicas a largo plazo hacen que esté la diferencia entre la vida y la muerte. Muy importante que las decisiones basadas en datos técnicos y científicos, también el comportamiento de la población es decisivo en momentos de crisis y para ello solo con la educación y los valores que tengan las personas marcará esa gran diferencia. Y bueno, muy importante que las decisiones post-pandemia tengan que ver y que sean relacionadas, vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza, que yo creo que los niveles de pobreza van a aumentar en Costa Rica y en todos los países, bueno, prevenir el hambre para luego pensar en nuevas disposiciones para lograr el bienestar para todos. Creo que esta es mi exposición, muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier indicación y consulta que puedan realizarme. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, interesante su presentación. Descartamos algunos aspectos que habíamos señalado justamente el tema de la educación, el tema de la gestión de salud pública en Costa Rica muy importantes. También es un país que tiene una densidad poblacional, más que una densidad de una población digamos pequeña en relación a otros países y la población pequeña puede tener una mayor capacidad de control y de acción en el torno de la aplicación de las políticas públicas que usted señala. Casos similes es el de Paraguay y el de Uruguay. Voy a dar paso al consejero Manuel Tornado de la embajada de Paraguay. Justamente para cómo en este país de casi siete millones de habitantes muy pequeño en el contexto de los países de sur de América pequeños vecinos muy grandes en el caso actual problemáticos en lo que se refiere a la pandemia como el tema del caso de Brasil donde la pandemia ha tenido un fuerte impacto logra implementar una serie de medidas que le permiten una relativa tranquilidad a pesar de que el problema todavía sigue vigente en toda en toda la región y a nivel global. Bienvenido consejero Manuel Tornado le deseo la palabra le pido a la embajadora Nuri por favor cierre su micrófono para que no no se interfiera perfecto. Listo. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Buenas tardes a todos buenas tardes a la embajadora Nuri Solonis Mata de Costa Rica al encarado de negocio de Uruguay Mateo da Costa es un gran placer estimando al doctor Levy compartir con ustedes esta experiencia de nuestros tres países que resultaron exitosas para enfrentar la pandemia. Quiero agradecerle personalmente en nombre del embajador el doctor Levy para poder dar esta ponencia para aclarar algunos puntos sobre la política gubernamental que logró enfrentar exitosamente la pandemia en nuestro país. Como usted dijo la mediterránea de Paraguay o sea además del aislamiento físico debido a la pandemia el aislamiento geográfico sin tener salida al mar y con un tráfico aéreo pequeño en relación con las grandes capitales de América Latina resultaron favorables resultados positivos para evitar la propagación del virus. Entre las medidas importantes que enseguida se tomaron fueron las del veto de los pueblos presidentes de China y meses antes de la cuarentena el gobierno paraguayo había abandonado las visas concedidas a ciudadanos en China y extranjeros procedentes de la República de China. Además se suspendieron las clases y se cerraron la frontera con Brasil y Argentina repentinamente. El gobierno destinó 1.600 millones de dólares en el combate a la pandemia en la actividad social inversión en el sistema de salud. La estricta cuarentena de Paraguay fue decisiva en su exitoso resultado. Una respuesta inmediata porque al principio de febrero cuando uno había registrado ningún caso de COVID el gobierno del Paraguay suspendió la visa a todos los ciudadanos de la República Popular de China así como a todos los extranjeros que habían viajado de China continental. Luego seguidamente el 10 de marzo tres días después de que se confirmaron los primeros casos de contagio en el país que fueron de Ecuador y de Argentina el gobierno el presidente Mario Abdo apoyó al ministro Julio Marzoleni decretando aislamiento preventivo general a nivel nacional. Esta primera medida digamos que incluía la suspensión de las clases escolares en todos los niveles así como la restricción de todos los eventos públicos y privados y la declaración del toque de queda de la ciudad. Esto ocurría un día antes de que la OMS se declarase el proceso de coronavirus como una pandemia. Además eran conscientes que nuestro sistema de salud era débil y que tanto la estructura como el personal sanitario estaban desde hace semanas bajo la presión de la epidemia del dengue que se había ya registrado en Paraguay en ese año. Al cabo de pocos días la autoridad desdicaba la cuarentena total una de las más estrictas de la región. Los paraguayos tenían que mantener desencerados en su casa y solo podían salir para comprar alimentos o medicamentos en caso de emergencia o si eran trabajadores sociales. A diferencia de otro gobierno el Paraguay consiguió enviar un mensaje claro y actuó de manera coherente cosa que permitió que la población acatase las decisiones y actuase de forma responsable. Tanto el fuerte liderazgo político como la actitud positiva de la población paraguaya fueron clave para lograr la contención de la difusión del virus. Junto al relativo asignamiento de Paraguay lo experto atribuye en el país la creación de una red de centros de cuarentenas en academias militares hoteles instituciones religiosas donde los ciudadanos que llegaban tenían que aislarse durante al menos 14 días y pasar dos pruebas consecutivas de coronavirus antes de poder moverse liberamente en el país. El Paraguay el doctor medita para tener coronavirus en marzo entonces cerrando frontera imponiendo restricciones de cuarentena junto con el cielo de la escuela evento público y declarando un toque de queda nocturno. 8.500 personas aproximadamente ya pasaron por el sistema de cuarentena de los albergues de salud como se le llama. Paraguay construyó también hospitales para manejar un posible aumento de los casos de coronavirus. Se logró entonces un equilibrio que fue un gran desafío para el gobierno. Los refugios albergues de salud estaban llenos repletos pero la población está basada. El ministro en su intervención el ministro de salud dijo que para hacer enfrenta a los efectos inmediatos del COVID se tornaron medidas sin precedentes como limitar la circulación de su población en cierre de frontera arriesgando también lógicamente el crecimiento y el desarrollo económico. Pero la prioridad se dio a la salud del pueblo paraguayo. La crisis global que provoca la pandemia del COVID requiere una respuesta conjunta por lo que el Paraguay también trabajó muchísimo con las organizaciones multilaterales se apoya a las organizaciones multilaterales y fue fundamental la coordinación de Cancillería en el manejo de relaciones con organismos internacionales para poder también recibir cooperación internacional. Quiero destacar que gracias a la coordinación de la Cancillería Nacional a través de los organismos multilaterales se pudieron lograr alrededor de 20 millones de dólares de ayudas en insumos médicos aparatos tapabocas y que resultó resultó extremadamente extraje de México para enfrentar la digamos la pandemia de dos modos el gobierno del presidente Mario Apto Benito construyó aparte de hospitales de emergencia aumentó las camas de cuidado intensivos y creó diferentes albergues de salud en todo el país para recibir y hospedar los paraguayos baratos en el exterior que pudieron volver gracias a la acción súbita repentina de la embajada de representaciones permanentes y consulados del Paraguay en el mundo hay que destacar también querido doctor Levi la importancia de una estrategia en un plazo bien definido de tiempo del Paraguay se definió justamente se instauró la cuarentena inteligente dividida en cuatro fases que se flexibilizaron según la medida de confinamiento y sobre todo para abrir gradualmente a los sectores económicos eso fue fundamental porque ahora nos encontramos justamente en la cuarta fase que empezó a partir del 18 de julio pasado hasta el próximo 16 de agosto que servirá para abrir gradualmente al sector y facilitar al sector económico gravemente afectado durante esta grave crisis de pandemia quiero también destacar un punto en común entre Paraguay y Costa Rica y Uruguay o sea uno de los secretos quiero a ver si la embajadora y Mateo coincidirán conmigo fue la densidad demográfica de nuestros países la densidad de nuestra población y también el número reducido de nuestra población esto fue uno de los digamos de los elementos positivos que ayudó a la no propagación masiva del virus importante fundamental es justamente a diferencia de digamos de Argentina Brasil justamente la poca densidad demográfica en nuestros respectivos países gracias a la cual no se pudo propagar el virus otro dato importante el dato demográfico digamos que en Paraguay 8 de cada 10 infectados tenían menos de 39 años entonces una franca edad que estadísticamente tiene menos riesgo de padecer complicaciones y muerte es fundamental también hablar del cierre de fronteras con Argentina Bolivia Brasil eso ocurrió el 24 de marzo y hasta hoy naturalmente no se puede contemplar su reapertura porque como usted bien dijo tenemos justamente el vecino Brasil con muchos problemas muchos contagios entonces digamos que importante fue la respuesta repentina súbita del Paraguay el cierre de frontera la creación de albergues de salud que fueron fundamentales para frenar arrestar la propagación del virus calculen que el 60% de todos los casos del coronavirus registrado en el país fueron detectados en ese albergue entonces resultó una idea digamos una idea importantísima de parte del ministerio de salud y de la presidencia de la república a esto quiero sumar quiero sumar el papel preponderante fundamental de la cancillería nacional del Paraguay que pudo coordinar una acción armónica como dijo también la embajadora de Costa Rica entre todas nuestras representaciones en el exterior la gestión de la cooperación internacional y su focalización hacia la necesidad del país en particular para responder al reglamento no urgente del sistema de salud la promoción y facilitación del comercio exterior para garantizar la cadena de abastecimiento del mercado interno y potenciar la exportación con miras a la reactivación económica todo esto dentro de digamos la diplomacia económica para el desarrollo que es el lema de la actual administración de la cancillería nacional lo importante básicamente es que se están ejecutando acciones para contribuir a los fortalecimientos del comercio exterior paraguayo tratando de convertirlo en uno de los dinamizadores de la reactivación económica a esta estrategia que está en plena ejecución naturalmente se necesita una articulación público-privada desde la cancillería estamos poniendo a disposición del sector privado nuestra reina de embajada y consulado para lograr la inserción de productos paraguayo en un mercado internacional hacia la fecha hemos mantenido una serie de reuniones con diferentes gremios del sector público y privado del paraguayo el canciller fue muy claro con todos los jefes de emisiones paraguayo en el mundo o sea la instrucción clara era dar un especial énfasis a la promoción económica y comercial del país para aumentar y diversificar nuestra exportación creo que a través de la digamos de la de la acción coordinada de la diferente embajada y consulado de presentaciones permanentes pudimos lograr resultados históricos sin precedentes calcule doctor levy que pudimos repatriar a 12.500 paraguayos de los cuales 12.300 han sido subsidiados por el gobierno a través de 45 buenos impulsos con la intervención directa de nuestra embajada y consulado punto importante también la primera vez en la historia el cometido grande de cooperación internacional y local a través de la cancillería se gestionó justamente dotar nuestro sistema de salud en un momento muy crítico a través de la comisión ODS Paraguay se creó una plataforma integrada por numerosos actores del sector público y privado para obtener donaciones y podíamos gracias a diferentes acciones de la comisión ODS Paraguay y también digamos propaganda que se hizo a nivel mediático se pudo recordar más de 20 millones de dólares que fueron recibidas y administradas por el programa de la Nación Unidas para el Desarrollo y la Fundación CYRD dicho esto traté de reasumir digamos en todos los minutos lo que fueron los puntos agentes del éxito de la digamos del éxito de Paraguay y del éxito de Paraguay a pesar de los bienvenos de la poca infraestructura de los pocos recursos humanos y médicos creo como muchos dijeron el milagro que se hizo en Paraguay surgió como ejemplo también en el mundo a nivel internacional de cómo enfrentaron la crisis con pocos escasos recursos pero con gran corazón repito importante fue también la participación activa de los ciudadanos paraguayos que enseguida acataron las órdenes las recomendaciones y siguen y siguen digamos manteniendo una guardia alta como sabemos esta pandemia todavía no afecta digamos es una fuente de peligro para todos nosotros hay que mantener la defensa bien alta muchas gracias muchas gracias al consejero Manuel Tornato de la embajada de Paraguay muy interesantes los puntos para entender sobre todo un país que está muy cerca de nosotros pero que comparte compartimos un espacio común en América del Sur un país al que no conocimos tanto pero que nos permite conocerlo y entender mejor sus dinámicas sobre todo al ser un país mediterráneo y tener esta relación este vínculo tan directo con actores suramericanos tan grandes como Brasil como Argentina como Bolivia también que es un país bastante grande en territorio pero también baja con una densidad de población muy baja es un caso también que no ha sido analizado no se conocen muchos datos de Bolivia en tal caso los que más resaltan en Sudamérica sin duda son Paraguay y Uruguay con esto damos paso a nuestro querido amigo colega Mateo Da Costa encargado de negocios de la embajada de Uruguay para que nos cuente cómo en este país de 3.5 millones de habitantes en medio de Argentina y Brasil todo ha logrado tener unas políticas que incluso le han llevado a no tener cuarentenas obligatorias a tener una libertad importante dentro del dentro del contexto de la de la de este problema de pandemia le ha permitido tener una una gran capacidad de gestión del problema y es interesante porque en las cifras de Uruguay incluso le permitirían ser considerado aunque no no ha sido el caso pero le permitirían ser considerado para mejores condiciones que países de la Unión Europea incluso de la de la capacidad de gestión de 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 esta crisis podría tener acceso a sin ningún inconveniente a inmovilidad de sus ciudadanos en otros en otros países que han cerrado totalmente sus fronteras a países que tienen un impacto más fuerte en el tema de la pandemia que que hace Uruguay son sus políticas públicas Mateo de la costa son es la calidad de la educación es tal vez la baja densidad cuál es la fórmula de de la estrategia de para de Uruguay para lograr justamente contener este gran problema que nos aqueja bienvenido Mateo de la costa ex alumno estudiante de la universidad andina ción bolívar c de ecuador y de la mc en este caso muchas gracias michel buenas tardes buenas tardes a todos especialmente a los colegas de la señora embajadora y a y a manuel bueno muchas gracias a la universidad andina por organizar este evento virtual siempre vamos a estar para colaborar con la universidad que es un lugar que justamente tengo en el mejor de mis recuerdos bueno Uruguay ha tenido un tratamiento exitoso de de las consecuencias de la pandemia hasta el momento como uruguayo que soy se me permitirá una una metáfora futbolera para permitir que lo planteen términos futbolísticos pero para franceando uno de los científicos que líderes ha tratado el tema en Uruguay en este momento Uruguay está cero a cero en este partido con una buena defensa un buen arquero aguantando los empates del rival pero el partido no ha terminado lo primero que hay que tener claro esto es una situación que bueno que continúa hasta que no haya una vacuna que se universalice vamos a tener que aprender a convivir con ella y bueno en eso estamos hasta ahora con la situación bajo control pero sin cantar victoria ni mucho menos las razones por las cuales Uruguay ha tenido este éxito hasta ahora son muy complejas de analizar esto es un tema multicausal donde obviamente no podemos determinar a ciencia cierta todavía los factores que redundan en en la situación de cada uno de los países no solo de Uruguay voy a hacer una pequeña digresión metodológica si se me permite pero vamos a estar durante muchos años estudiando las consecuencias de la pandemia en muchos ámbitos de la sociedad en todos mejor dicho y todos aquellos que hicieron algún curso de metodología de investigación saben que el dato se construye que se actualiza constantemente y se reinterpreta constantemente pero sin embargo obviamente podemos tener algunos indicios algunas hipótesis que pueden indicar cuál es el éxito de un país o bueno en aquellos casos donde la situación es un poco más compleja cuáles son las causas de las dificultades por supuesto las medidas que ha tomado Uruguay son justamente como mencionó la señora embajadora son medianamente similares a las que se han tomado en la mayor parte de los países hubo un decreto del poder ejecutivo que en función de la ley 9202 que es una ley que es la columna vertebral del sistema sanitario en Uruguay le da potestades al Ministerio de Salud Pública al Poder Ejecutivo de tomar medidas de emergencia se decretó la emergencia el 13 de marzo es una especie de día de para muchos países en este sentido se hizo coordinación con los gobiernos departamentales se prohibieron los eventos masivos se suspendieron las clases lo habitual en todos los países pero sin llegar como bien mencionaste Miguel a la cuarentena obligatoria en ese marco de restricciones de restricción de actividades no se prohibió la actividad comercial de los particulares y eso fue fue una cuestión que en su momento fue polémico hubo gente que dijo que había que evolucionar una cuarentena obligatoria pero la decisión final que fue tomada naturalmente por el Presidente de la República fue la de no llegar a ese extremo con las medidas de restricción que se tomaron por parte del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales sumada a la coordinación con el gobierno de Brasil la coordinación en la frontera seca que tenemos al norte la coordinación de cancillería con las misiones diplomáticas que devolvieron uruguayos a casa que permitieron volver extranjeros a sus países fue con protocolos muy estrictos y bien coordinados con el Ministerio de Salud Pública con la Dirección Nacional de Aviación Civil bueno hubo un montón de medidas una serie de medidas generales que permitieron encauzar la situación pero sin llegar al extremo entonces a partir de ahí tenemos unos números que voy a mencionar brevemente son unos 1218 casos confirmados unos 35 muertos hasta el momento y 958 recuperados hay una una centena de casos activos en este momento lo que para un país de 3,5 millones de habitantes es un es un número pequeño digámoslo así o sea por suerte podemos decir que es un número pequeño en este momento la epidemia está en una fase de rebrotes pero por ahora se ha evitado la fase de transmisión comunitaria masiva todos los rebrotes y los brotes que ha habido han sido pequeños y han sido controlados rápidamente y por eso hemos podido evitar la transmisión comunitaria es una vigilancia que hay que mantener e incrementar en esta etapa de desconfinamiento porque esta etapa de desconfinamiento incrementa el riesgo y la necesidad de reafirmar las medidas no farmacológicas que se han tomado hasta ahora ahora fue fundamental el principio de la pandemia el primer mes yo creo que la reacción en el primer mes para todos los países ha sido fundamental y como que ha marcado el destino posterior y en ese sentido la disciplina de la población en Uruguay fue fundamental nuestro presidente en una en una entrevista dijo una frase parafraseó a un ministro de su partido y es una frase muy representativa mencionó que en Latinoamérica generalmente tenemos leyes muy rígidas en la letra pero de cumplimiento muy flexible en los hechos es un poco parte de nuestra idiosincrasia y el presidente de la calle ha hecho mucho hincapié en que una medida que no se puede implementar totalmente es una medida que en realidad no existe y él planteó la hipótesis de que en caso de que se hubiese decretado una cuarentena obligatoria consultó más o menos una pregunta retórica obviamente si alguien estaría dispuesto a llevar preso a alguien porque sale a buscar el sustento para su familia no para quizás llegar a fin de mes sino para llegar quizás al final del día esa pregunta se contesta sola y por eso el presidente decidió no implementar la cuarentena obligatoria y sin embargo el primer mes desde el 13 de marzo hasta más o menos el 13 de abril pasada semana santa incluso Uruguay estuvo totalmente cerrado porque el 84% de la población se autoconfinó ahí fue fundamental la disciplina de la gente que sin estar obligada tuvo la responsabilidad de permanecer en sus hogares y tomar la medida necesaria para que no hubiese una explosión de casos al principio de la pandemia a partir del primer brote que se descubre en Uruguay que se descubrió en un evento social porque fue rápidamente controlado pero en ese sentido la acción rápida fue lo que creo yo que definió la suerte de Uruguay posteriormente una disciplina de la población una localización rápida del primer brote un primer control que obviamente incluyó el aislamiento de las personas que estaban expuestas a esta medida también se le sumó que se hizo un número alto de pruebas per cápita para lo que es la población de Uruguay y que el gobierno estableció rápidamente un grupo de asesoría científica honoraria integrado por tres connotados científicos que son los doctores Rafael Rady y Henry Cohen y el matemático ingeniero Fernando Paganini que nos que bueno hasta el momento hasta el día de hoy están asesorando al poder ejecutivo la materia y en su declaración es uno bueno pueden buscar en internet información sobre el grupo de asesoría científica honoraria van a encontrar entrevistas y ellos en sus declaraciones obviamente señalan que la acción rápida al principio de la pandemia fue fundamental obviamente parafraseando a la señora embajadora nadie estaba del todo preparado para esta situación agarró todo el mundo de sorpresa no 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 había un plan detallado para actuar pero las políticas públicas previas y las políticas de Estado previas que nos trajeron hasta esta situación son fundamentales también para apoyar las medidas de emergencia y las medidas ad hoc que se van tomando durante el transcurso de la pandemia Uruguay tiene un sistema de salud universal gratuito que tiene una alta cobertura también obviamente en ese sentido la densidad de población la facilidad de movilidad en el territorio uruguayo es fundamental y bueno eso ha hecho que Uruguay tenga una alta capacidad de recibir casos y en este momento las unidades de cuidados intensivos están con capacidad más que suficiente para atender los casos actuales y un eventual incremento después del primer momento de la pandemia en un segundo momento lo que fue fundamental fue contar con métodos de rastreo refinados que es lo que permite que no se desaten los brotes masivos y cualquier rebrote o pequeño brote que pueda surgir se controle rápidamente en esto y acá este es un acá se puede ver un excelente ejemplo de cómo las políticas públicas previas permiten actuar en situaciones de emergencia que no estaban previstas el gobierno estableció por ejemplo un call center también como como mencionó la señora embajadora nosotros también tenemos una línea directa que está que es gratuita tiene atención las 24 horas se da una primera atención de en las consultas de emergencia por supuesto los funcionarios que trabajan en ella tienen asesoría médica de apoyo pero hay una una medida que es para mí es muy interesante que es la aplicación para celulares coronavirus que fue desarrollada por la GESIC la GESIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de Información y Conocimiento es una agencia que ya tiene unos años en Uruguay que es una agencia de coordinación entre los distintos sectores para promover justamente el gobierno electrónico el uso de la informática en las políticas públicas y junto con el Ministerio de Salud Pública desarrollaron esta aplicación para celulares que fue descargada por 400.000 personas es un número importante en Uruguay más del 10% de la población y esta app permite una coordinación en tiempo real con los proveedores de salud si alguien tiene un problema de salud entrando a la app puede ver en tiempo real los tiempos de consulta para evitar aglomeraciones y que haya menos tiempo de espera en los hospitales y también permite enviar alertas a las personas que estuvieron con alguien que permita compartir los datos luego de confirmar un contagio obviamente todo esto se hace de forma anónima no se comparte en datos privados pero cuando una persona recibe un diagnóstico positivo en alguna prueba puede ingresar a la app compartir esa información y en tiempo real el GPS le indica a las personas que estuvieron en contacto que estuvieron expuestas y esto bueno por supuesto permite la concientización de aquellos que estuvieron expuestos y las consultas pertinentes y esta medida que es muy particular pero que ha sido muy efectiva es consecuencia de que el sector de las TIC en Uruguay de las tecnologías de la información y conocimiento en los últimos años yo diría en las últimas décadas adquirió una importancia muy grande y es un caso de éxito en lo que respecta a generar una actividad económica que complemente y supere la primarización de la producción y de la economía que tenemos lamentablemente en Latinoamérica que es muy grande si bien Uruguay sigue siendo un país cuyo grueso de sus exportaciones sigue siendo materias primas el agregado de valor es una política que distintos gobiernos han seguido y en el software se encontró una beta muy importante hoy Uruguay exporta 1500 millones de dólares de software por año es igual al 2,5% del país es un número muy grande para lo que es la economía uruguaya y Uruguay en este momento es con buena distancia el primer exportador de software de Latinoamérica y bueno tenemos experiencias muy importantes en la materia como la GESIC que mencioné la ANI que es la Agencia Nacional de Innovación tenemos una Cámara de Tecnología de la Información que es la CUTI que actúa cercanamente con el gobierno y bueno Uruguay últimamente integró el grupo Digital Nations que también es conocido como el T9 es una red intergubernamental de países que a través de la cooperación se orienta a promover justamente el gobierno transparente el gobierno abierto el gobierno electrónico y el uso del informático y las políticas públicas de esta información invito a los panelistas y a los asistentes a revisarla después esta red intergubernamental integra Uruguay con Canadá Dinamarca Estonia Israel México Nueva Zelanda Portugal Corea del Sur y Reino Unido y bueno ese foro también es el ingreso Uruguay es un reconocimiento a estas políticas públicas en promover las tecnologías de la información del software y este fomento de este ecosistema digital permitió que en el contexto de la pandemia Uruguay activar estas capacidades en poco tiempo para generar estrategias que bueno que han configurado este paliativo importante a la hora de enfrentar la crisis que estamos viviendo por el virus a lo que por supuesto se agrega también lo que mencionaron previamente la baja desigualdad de población la baja cantidad de población la facilidad de comunicación en el territorio un sistema de salud robusto y bueno esta interacción de medidas de emergencia tomadas en un contexto de políticas públicas que las permiten no hay medidas de emergencia que puedan tomar si un país no tiene capacidades edificadas mediante políticas públicas que se van llevando a cabo con el pasar del tiempo entonces uno puede tomar medidas de emergencia pero las capacidades tienen que estar entonces contestando a la pregunta una de las preguntas guías que nos reúne hoy es que sí que necesariamente estas reacciones a la situación de emergencia tienen que estar apoyadas en políticas públicas previas pero bueno redondeando esa es la situación de Uruguay insisto en que obviamente no se puede cantar victoria el presidente de la calle ha sido muy enfático en ese sentido y justamente ahora que estamos en una etapa de desconfinamiento es donde justamente hay que redoblar esfuerzos donde la disciplina de la población tiene que ser más grande que nunca y las políticas públicas y los sistemas de emergencia de los estados es cuando tienen que estar más alerta porque esto lamentablemente está lejos de terminar así que bueno la voy dejando por ahí Michelle les agradezco la atención y quedo las órdenes por si hay alguna consulta Muchas gracias Mateo muy interesantes estos puntos en realidad sí dejan algunos temas sobre la mesa que ameritan hacer consultados y hemos recibido justamente dos o tres puntos que quedan para los expositores que se refieren en primera instancia a sus países han logrado establecer algún tipo de mecanismo que se refiere a estoy resumiendo aquí un poco que se refiere a la creación o gestión de vacunas u otro tipo de medicamentos que permitan controlar o rebajar la incidencia del problema de salud causado o los mecanismos de salud han tenido capacidades de gestión adecuadas que han permitido también un mayor número de personas que se han sanado frente a la incidencia de mortalidad ese es un tema que viene que nos consulta justamente qué pasa es decir los mecanismos de investigación y desarrollo son en sus países en los tres países han avanzado en temas de curación o en temas de gestión de medicinas que permitan atenuar los problemas toda vez que no existe una vacuna y ahí viene otra pregunta que nos hacen en torno a los temas de cooperación que se refiere justamente a sus países han también va para los tres porque es un tema justamente de cooperación sus países han implementado algún mecanismo de cooperación para obtener un mecanismo específico de cooperación para obtener una vacuna o para obtener acceso a una vacuna en el caso en el que haya es decir han negociado o han tratado ya con algún tipo de organismos públicos o privados externos que están trabajando en la gestión de la vacuna han desarrollado ya algún tipo de cooperación para tener acceso a esa vacuna o se une con la primera con la primera pregunta o tienen ya un o sus propios países que están desarrollando tienen mecanismos y desarrollo que van a permitir acceder a a a a a a esa vacuna creada generada o esa medicación generada por los propios países y aquí viene una tercera que tiene relación con la que se refería Mateo que es el manejo de la tecnología para controlar la para controlar la para controlar la incidencia de la de la de la de la de la de la pandemia del del COVID del el contagio dentro de los de los ciudadanos sus países en este caso sería sobre todo Costa Rica y Paraguay han logrado establecer mecanismos tecnológicos de control como estas app u otros mecanismos que permitan a al al estado a las estructuras de salud tener una incidencia directa sobre los ciudadanos y tener un control sobre aquellos que están contagiados o o que tienen o que se les ha hecho una prueba y tienen serios serias dudas en torno al contagio es decir los los países sobre todo Costa Rica y Paraguay porque justamente nace de la me parece que esta pregunta nace de la de la del planteamiento que hizo Mateo de la costa de lo que pasa en Uruguay tanto Costa Rica como Paraguay han hecho controles de testeos masivos de pruebas de COVID-19 que les permitan tener una mayor una mayor un mayor control fuera de lo que puedan haber implementado tecnológicamente y yo creo que comenzamos con estas tres que van en torno a la generación de un medicamento a la negociación de la cooperación en torno a las vacunas que hay algunos países que ya han señalado Estados Unidos dice que ya tiene un contrato o tiene una prerrogativa con una de las firmas que está desarrollando la vacuna y que ya tiene una serie ya reservada una serie de dosis de esa vacuna en ese sentido quería preguntarles a ustedes justamente los tres temas de incidencia tecnológica investigación y desarrollo la cooperación y en este caso han tenido masivamente acceso a controles de estos 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 estas pruebas rápidas estas pruebas ya más establecidas para determinar el número de la incidencia que pueden tener de los esas son las una primera ronda para ustedes embajadoras Nuri Solís por favor muchas gracias sí bueno redondeamos aquí las las inquietudes que que han manifestado bueno precisamente Costa Rica está apostando a a estos descubrimientos este sobre todo con el tema del plasma de de equino o sea de caballos para tratamientos y tanto lo del plasma también de de las personas que ya se han recuperado para sostener digamos en cierta forma la propagación y que se tengan una una curación rápida para dar oportunidad a más personas que puedan acceder al sistema de salud para mientras se crea la vacuna y también ya y sumando de que ya se sabe que cuando esté la vacuna va a ser la accesibilidad va a ser muy difícil sobre todo para estos países si se quiere decir este con no con un desarrollo como lo tiene Estados Unidos y todos estos que pueden financiar todas estas investigaciones que se están haciendo entonces de ahí pues como todo país está en eso verdad procurando encontrar esas respuestas pero que aún no se tienen la cooperación internacional para Costa Rica ha sido muy importante ha tenido bastante cooperación en ese sentido y bueno reiterar que el manejo de la tecnología para controlar la incidencia ha sido muy importante en Costa Rica no sé si los demás países han trabajado de esa manera que se ha utilizado mucho las mediciones se le hacen estudios a las aguas residuales de las diferentes localidades donde se tiene sospechas de que hay incremento y mediante la carga viral que tenga esas aguas se determina que en esa comunidad existe bastante gente contagia entonces ahí es donde se acuden a hacer testeos masivos y para lograr mayores controles también se tienen lugares para cuarentena se han alquilado hoteles por parte del estado y también otro tipo de alojamientos para las personas que no tienen las condiciones adecuadas para hacer una cuarentena sobre todo las personas que viven en hacinamientos y muchos extranjeros que que viven en esas condiciones se les ha dado para que puedan hacer esas cuarentenas en otros lugares pero en el caso nuestro si se está trabajando mucho es a nivel de tratamientos no así no existe como la capacidad para para hacer investigación en el tema de vacunas gracias embajadora justamente hay un punto ahí es decir Costa Rica si está realizando test masivos de test rápidos masivos para determinar una cantidad de contagios así es en lugares enfocados verdad lo que estoy diciendo se hacen estudios a las aguas residuales y se determina que hay alta está alto digamos la cantidad de virus entonces se va y se hacen esos testeos masivos y así se ha podido aislar y ponerle medidas diferentes este semáforo naranja o amarillo o verde bueno verde todavía no se ha puesto dependiendo de cómo esté esa localidad y de igual manera se baja de categoría mediante estudios de este tipo que les estoy contando y justamente para redondear porque está está planteado y esos estudios son pagados por el estado o son costeados por cada una de las personas que se los hacen todo es absolutamente pagado por el estado para extranjeros para nacionales es absolutamente pagado por el estado perfecto embajadora muchas gracias damos paso a Manuel Tornato justamente para que nos cuente el caso paraguay querido doctor levin en el sentido de la investigación científica nosotros tenemos el consejo nacional de ciencia y tecnología con así que digamos está buscando el ministerio de salud pública bienestar social del paraguay invirtió más de un se han investido más de un millón de dólares para la investigación para digamos enfrentar la pandemia digamos hay varios proyectos de investigación en acto y con referencia al convenio de cooperación con el MS sí para la vacuna ok entonces a través de la conacit se está investigando conacit y el ministerio de salud pública para digamos sobre todo poder medir la presencia del virus en la población y alertar a las autoridades sanitarias de posible pronto de la enfermedad y con con la OMS se firmó un convenio para para la vacuna perfecto gracias manuelito tanto posible mateo d'acosta por favor bueno sin ser especialista en el tema imagino que las capacidades de Uruguay para el abuelo una vacuna rápidamente no existe en este momento pero si hay una producción científica importante y lo que se pudo realizar es un desarrollo de un test serológico de COVID-19 un test rápido que se produjo en Uruguay unos científicos uruguayos lograron desarrollar y producir 50.000 test serológicos de COVID-19 eso fue un esfuerzo colectivo entre la facultad de ciencias entre el instituto de virología más precisamente de la facultad de ciencias de la universidad de la república el instituto Pasteur de Francia que tiene una 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 sede en Montevideo y justamente la financiación de la agencia nacional de investigación e innovación la ANI que mencioné anteriormente y una empresa tejendo una empresa privada esto es un ejemplo justamente de la coordinación entre el sector público y privado se produjeron 50.000 test rápidos que por supuesto adquirió el estado para para hacer pruebas entre la población con respecto a la vacuna Uruguay es un país que diplomáticamente imagino que como los países los colegas dada el tamaño y la vocación de democracia y derechos humanos que tenemos es un país que apuesta fuertemente al multilateralismo ese es el primer ámbito de acción internacional que Uruguay considera que los países deben tener entonces como han mencionado otros países como han mencionado las autoridades de otros países si bien es difícil saber cuándo va a estar la vacuna no sólo a nivel interno se manejan posibilidades de investigación sino que a nivel multilateral Uruguay está trabajando tanto con la Organización Mundial de la Salud como con la Organización Panamericana de la Salud para que eventualmente cuando se descubra la vacuna se pueda acceder a la misma y se pueda tener un acceso universal para justamente procurar dosis para el conjunto de la población siempre a ver si bien la diplomacia tiene varios ámbitos siempre siempre el nivel multilateral es el considerado apropiado por el Uruguay para este tipo de crisis que son crisis mundiales en un momento en que el multilateralismo está bastante cuestionado desde muchos lugares Uruguay siempre lo va a reafirmar porque para problemas globales siempre tiene que haber medidas globales que son las que van a permitir justamente soluciones globales y bueno con respecto a la tecnología creo que ya me explayé en ese sentido así que me parece redundante mencionar esos aspectos de las acciones de Uruguay Sí en efecto gracias Mateo la pregunta de la tecnología venía en función de la exposición que tú hiciste sobre el tema del resulta de la gestión específica de Uruguay en lo que se refiere a la materia por eso estaba más orientada hacia Paraguay y hacia Costa Rica para ver qué es lo que hacían ellos en el tema tecnológico pero aquí hay tres importantes que nos plantean en este momento y es la primera aunque no tiene que ver directamente con la estrategia pero sí tiene que ver con el estado actual de los países y se refiere justamente a el manejo la gestión económica que tiene actualmente el estado el que se encuentra el estado en en torno al en torno a la apertura de la de la economía cómo está ha tenido una gran caída la economía de cada uno de los países de una u otra forma el caso de Uruguay ya lo señaló que hubo un momento en decir no se no se decidió cerrar la economía pero qué pasa por ejemplo con Costa Rica y con y con Paraguay bueno y también si puedes aclarar más posteriormente en el Mateo de Acosta en el caso de Uruguay es decir cuál es el estado actual de la economía hay la Cepal y todos los indicadores dicen que hay una caída total de las economías esa es una otra dice el tema es poco ya para los diplomáticos el tema de la OMS la relación de sus países con la OMS es buena es mala cómo se plantea ustedes están han han de una u otra forma han seguido los parámetros de la OMS sus países son son más amigables con la OMS porque hay países que no son muy amigables últimamente con la OMS bueno si ustedes sabrán en el caso de Estados Unidos creo que va por ahí el tema y una tercera que va es así para Paraguay y Uruguay es si tal vez la eficacia de de las medidas tomadas de sus países no se refieren a que gran parte de la población se encuentre en las capitales y por ende hay un mayor acceso al sistema de salud y más con control de la población entonces tal vez ese no sería es un tema que yo no lo había tomado en cuenta tampoco pero puede ser entonces demos paso vamos en igual en el mismo orden embajadora Nuri Solís por favor si nos puede hablar sobre los temas estos de la economía sí bueno estamos ¿verdad que sí? sí como todos los países la la el tema económico es una situación bastante difícil bastante comprometedora hay sectores mucho más golpeados que que otros por ejemplo el sector turismo es un sector totalmente golpeado tanto con el turismo nacional como internacional con aeropuertos cerrados y que es uno de los de las fuentes más importantes de de ingresos está totalmente golpeado el tema transporte también ha sido bastante difícil la situación pero sí hay como les decía dentro de todo lo malo hay cosas buenas hay un sector muy por cierto escuchaba a la señora ministra de comercio exterior doña tala jiménez decir que el sector precisamente yo creo que ya lo mencioné el tema de dispositivos médicos que es uno de los rubros muy importantes de exportación de costa rica no ha sufrido más bien ha tenido aumento inclusive han tenido contratos de nuevos funcionarios en ese sector que está bastante fortalecido y es una de las partes que no ha sufrido ninguna consecuencia por supuesto que costa rica está tratando bueno ya planificando qué hacer post covid verdad con toda esta situación para recuperar los sectores y precisamente estos programas que yo les hablaba de para ayudar tanto a las pymes como también a los que se quedaron sin trabajo precisamente son programas para que están contribuyendo y se han hecho gracias a presupuestos extraordinarios que ha aprobado la asamblea legislativa y también proyectos de ley para contribuir con salir de esta de esta crisis y Costa Rica tiene muy buena relación con la Organización Mundial de la Salud de hecho que que este convenio o esta propuesta que hizo Costa Rica sobre el repositario de los conocimientos científicos fue acogida por la Organización Mundial de la Salud Ecuador fue uno de los países que apoyó a Costa Rica en esta en esta iniciativa y de ahí siempre buscando el tema de cooperación y gracias a Dios ha tenido también bastante cooperación internacional Muchas gracias embajadora Gracias ¿Cómo está la economía de Paraguay? y ahí serían dos preguntas el tema de la OMS y Paraguay con la OMS también este otro tema de tal vez Paraguay o la eficacia de la presentación sí bueno como como mencioné anteriormente Paraguay antes del anuncio oficial de la OMS de que de brote de coronavirus de que la pandemia ya había tomado medidas estrictas específicas con referencia al cierre de la frontera con referencia al toque de piedra con referencia al bloque de circulación ciudadano por el país entonces digamos que fueron anticipadas muchas de las acciones después se vinieron días y semanas después de parte de la OMS hay que decir también que Paraguay con muchas proyecciones que ustedes ya habrán leído resulta el país menos afectado uno de los países menos afectados de la región y con una reactivación económica en un plazo de seis meses un año muy interesante esto debido sobre todo al plan de reactivación económica que ya como empezó digamos la explosión de la pandemia vio el gobierno digamos concentrado en encontrar soluciones las soluciones que se encontraron digamos en cívica fueron la de la cooperación internacional a través de la Cancillería y a través de la Comisión ONDS Paraguay se pudo crear una alianza pública privada y con la sociedad civil para encontrar no solamente apoyo sanitario y provisión de insumos médicos en esta etapa sino previendo una post etapa de recuperación tratando de ayudar también al sector gravemente afectado al sector económico y comercial una de las últimas medidas de esos días fue digamos la disminución de la mitad de la imposición de la IVA para toda la empresa nacional de empresas y microempresas nacionales para dar un poco más de oxígeno a las digamos sobre todo a la MIPIMES que son las que sufren más muchísimo fueron los negocios y la cadena comercial que desgraciadamente se cerraron pero se prevé un plan activo en base también a la política de la cancillería repito diplomacia económica para el desarrollo nosotros recibimos directamente del canciller instrucciones bien precisas de poder encontrar nuevos mercados a nuestros productos nacionales que no sean solamente los productos clásicos la carne y la soja sino otros productos para ingresar a nuevos mercados internacionales entonces la acción de la cancillería de la embajada de los consuelos de las presentaciones permanentes es entrar en contacto con la Cámara de Comercio Internacional y ver de ubicar productos nacionales que no sean los clásicos y los de primera línea como la carne la soja el grano sino otros productos para digamos para ayudar a los productores nacionales muchas gracias Manuel Tronato aunque quedó pendiente la de la concentración se podría atribuir a que la buena gestión también implique que la mayoría de población en Paraguay esté centrada en Asunción habría alguna necesidad justamente dijimos antes mencionamos el hecho también lo confirmó lo reiteró también el colega Marta Oda Costa que una de nuestras ventajas principales es la escasa densidad demográfica en todo el país hagamos un ejemplo digamos que Paraguay que es digamos tiene una población de 7 millones de habitantes sobre un digamos un digamos como puedo decir el más grande en Uruguay ok tiene 7 millones de habitantes esparcidos no son concentrados todos en la grande capital en Asunción Ciudad del Este encarnación sino sobre el transito por todo el territorio nacional y esta densidad escasa densidad demográfica resultó una de las ventajas del país donde no hay demasiada aglomeración digamos de gente entonces eso facilitó mucho perfecto muchas gracias consejero Manuel Pernato Mateo de Acosta vamos con la economía de Uruguay vamos con el tema de la relación con la OMS y vamos con el tema de la concentración en las capitales tomando en cuenta Uruguay tiene 3.5 millones de habitantes así que es una población bastante pequeña bien bueno por orden en primer lugar la economía de Uruguay está en un estado de recesión técnica Uruguay tuvo una caída del PBI de 1.6% en el primer trimestre de 2020 y eso se suma a una caída del 0.7% del PBI en el último trimestre de 2019 ya son 6 meses en caída del PBI lo cual es una recesión técnica y por supuesto ahora este segundo trimestre si bien todavía no tenemos números va a ser una caída aún mayor claramente porque fue el momento donde más se sintieron las consecuencias del cierre de la economía de la economía uruguaya y la economía mundial independientemente de que un país se haya cerrado el impacto que ha tenido esto en la economía mundial naturalmente que va a generar una una recesión en todos los países del mundo aún en aquellos países que no hayan tomado ningún tipo de confinamiento ni de medida especial uruguay en ese sentido ya está bastante abierto es el primer país que ha en latinoamérica que ha retomado la presencia de los alumnos en clases por ejemplo ya hay muy pocas actividades que falta volver a la normalidad pero naturalmente que la economía está muy golpeada y hay distintas previsiones para para lo que va a ser la caída del PBI en 2020 hace relativamente poco se hizo un estudio entre varias instituciones económicas y varios analistas en Uruguay que han hecho distintas predicciones y hay un consenso de que aproximadamente Uruguay va a tener una caída del PBI de 3,8% en 2020 quizás sea una caída leve comparada con la que van a sufrir otros países en el mundo en esta situación pero no deja de ser una caída abrupta y eso obviamente va a tener las consecuencias que todos conocemos materia de desempleo de cierre de empresas lamentablemente de pobreza y bueno ahí todos los países tendremos que poner el máximo de nuestras capacidades para lograr una recuperación lo más rápida posible por respecto al OMS Uruguay sigue teniendo la relación habitual la respuesta va en función del compromiso con el multilateralismo que tiene Uruguay que mencioné en mi intervención anterior Uruguay es miembro fundador de las Naciones Unidas participan prácticamente todas sus organizaciones dependientes y es un el multilateralismo por Uruguay es una política de Estado desde siempre desde hace décadas y tenemos un compromiso irrenunciable con la misma si hay problemas en algún organismo bueno habrá que mejorarlos pero Uruguay tiene una participación continuada y le da una importancia privilegiada a todo el sistema de las Naciones Unidas y por último en lo que es la concentración de la gente en la capital Uruguay es efectivamente un país muy macrocefálico el departamento de Montevideo concentra entre no recuerdo exactamente el número pero más del 40% de la población de Uruguay y junto con el vecino departamento de Canelones y el área metropolitana de Montevideo y las zonas más pobladas del departamento de San José que están linderas al departamento de Montevideo también hay más de un 60% de la población que está de todo el Uruguay que está en ese eje del área metropolitana de la capital sin embargo si bien una respuesta absolutamente exacta a la pregunta de Michel escapa un poco a mis conocimientos yo como hipótesis plantearía que eso no ha sido un factor tan importante porque dado que tenemos frontera seca con Brasil hemos recibido muchos casos que han cruzado justamente esa frontera en la ciudad de Artiga Rivera en el departamento de 33 ha habido muchos brotes de casos que han sido importados desde Brasil y si bien estos departamentos son algunos de los que están más lejanos a la capital han tenido una capacidad de respuesta rápida se han controlado los brotes rápidamente y no han pasado a mayores así que como hipótesis yo plantearía que la concentración de servicios en la capital no ha sido un factor relevante para controlar los casos pero es una hipótesis habría que investigar con más detalle perfecto muchas gracias por las respuestas tan precisas y tan estructuradas de los tres expositores con esto ya estamos llegando a una hora treinta más o menos de poco más de una y media de 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 panel así que es hora ya de de cerrar porque aquí en Quito son las 19 horas y ya se hace un poco tarde tampoco podemos abusar de nuestros expositores y de las de las personas que nos siguen tanto en las redes sociales en YouTube en en Facebook también sí básicamente aquí en el en este en este dispositivo de Webex les agradecemos mucho por su por su compañía presencia quiero dejar mi testimonio de agradecimiento en primera instancia a la embajadora Nuri Solís por su iniciativa y por su interés en en presentar un tema que de hecho va a ser interesante estará en los archivos del centro andino para la consulta de los de la de los investigadores que quieran ver un poco los conocimientos de los invitados en torno a visiones de diferentes países que tengan que tienen que ver con el COVID algunas personas donde previamente cuando estábamos organizando el evento nos expresaron su interés justamente en que en tener el evento grabado para para que pueda ser materia de consulta justamente en los mecanismos en estos temas de cooperación de economía de gestión de políticas públicas en estos temas de diplomacia también el tema del OMS no es una cosa que tenga un segundo plano en el torno en torno al análisis que se hace de este problema que hemos tenido que confrontar todos a nivel global gracias a Manuel Tornato un saludo al embajador dignamente representado por usted que nos apena que no podía acompañarnos en esta tarde sin embargo ya tenemos ocasiones para hablar sobre algunos temas del Mércoles y multilaterales en otros en otros temas relacionados y a Mateo Acosta igual gracias por acompañarnos querido querido colega amigo ex alumno de la Universidad de Inacción Bolívar y el OMS también y ahora representando a la República Oriental del Uruguay en su función diplomática les agradecemos a todos y les mandamos un caluroso y saludo a las personas que nos han seguido y les invitamos a que den un like en las páginas de las embajadas de Costa Rica de Uruguay de Paraguay y también en la página de la Centro Andino de Ciudades Internacionales y de la Universidad Andina de Simón Bolívar de Ecuador que es la que nos acoge quedamos con ustedes para una siguiente ocasión y estamos en contacto muchas gracias y buenas tardes muchas gracias muchas gracias buenas tardes gracias gracias Michelle saludos a todos saludos a los colegas y a los participantes gracias 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 gracias